Promociones Arranque y la Siena de Club Verde presentan Otro gran evento para gente de Arranque En el mejor lugar, con los mejores precios Ven, acompáñanos y se parte de una noche inolvidable Este sábado 2 de abril llega Banda Pacífica Banda Pacífica Grupo Certeño Grupo Certeño Si, escuchaste bien Banda Pacífica Grupo Certeño Sin faltar las mejores mezclas del DJ Colteca Recuerda que la cita es este sábado 2 de abril En la hacienda En el 134 de la North Cloverdale En la ciudad de Cloverdale Las chicas de Arranque pagan solamente 10 dolaritos Y los vatos de Arranque pagan 20 dolaritos Solo mayores de 21 Puertas abren a las 9.30 Para mayor información comunícate a la línea de Arranque 707-849-9960 O al 707-849-9970 La hacienda te ofrece elecciones, combinaciones, platillos de mar Y cuenta con una barra completa Ven, come rico y divierte con nosotros Se parte de este gran evento Promociones Arranque y la siena de Cloverdale Te invitan, no faltes Te invitan, no faltes Te invitan, no faltes Te invitan, no faltes